Número 2 Mi nombre es Ñovel García Founiel, coordinador de la célula Pedro Agustín Pérez de Los Pacos en Guantánamo. Y nos encontramos aquí dándole continuidad al proyecto Los Poseídos, un proyecto de ayuda humanitaria en ayuda constructiva. En este caso la ayuda constructiva que vimos fue un piso pulido. Y aquí está la familia que ha recibido la ayuda. Gracias a Dios ahí estamos con esta ayuda humanitaria de don Paco. Estamos ahí en el piso y también tengo el ministro aquí a mi lado y estamos contentos por eso. Yo creo que este proyecto es de suma importancia ya que llega a quien realmente lo necesita y que el Estado no ha sido capaz de darle ningún tipo de apoyo ni de ayuda. ¿Es así que va? Mira, mira, mira. Mira, para, para, ponte para acá. Levanta un poco. Ya, vea, tienen ustedes uno. Ah, el tubo es uno. Ahí. Fuera por aquí también. Fuera por aquí también. Ahí. Fuera por aquí también. Fuera por aquí es el cocinador de la célula Pedro Agustín Pérez de la ONPACO en Guantánamo y estamos dándole cumplimiento al proyecto Los Poseídos, un proyecto que brinda ayuda humanitaria consistente en ayuda constructiva. En este caso la ayuda consistía en un techo de teja de fibro como se puede ver ahí, el techo ya está terminado y aquí está la familia que recibió la ayuda. Yo me llamo Vicente Medrano Ramos, yo fui afectado por el huracán Sandy y estos comunistas me propusieron que me iban a resolver la situación pero no me han resuelto nada hace ya varios años ya y entonces la UPACU fue capaz de venir aquí y resolverme la situación gratuitamente. Yo no tengo trabajo, ellos mismos desaparecieron el título y entonces me mandan a buscarlo y sin dinero yo no puedo ir a Santa Clara. Estoy de aquí de Guantánamo. Le doy gracias a la UPACU porque se ha preocupado por mí y le pido que Dios lo ayude para que ellos también puedan seguir ayudando a todos los necesitados. Muchas gracias. Dígame su nombre y su apellido. Jorge Elkara Gaudinón, de la provincia de Guantánamo. Bueno, el proyecto de los procedimientos yo lo veo muy bien y debería abarcarse un poquito más y acoger un poquito más fuerza porque así ayuda a las personas que lo necesitan. Ahí, ahí, ahí. Cáchala aquí en esta esquina, mira, para que levanten. ¿En cuál es la esquina? En aquella. ¿Aquí? Sí. Este viaje, la ayuda consistió en un techo, como puede ver, un techo de tejas de fibro, el cual ya está terminado ya. Y aquí está la familia que recibió la ayuda. Y yo le agradezco a la Unión Patriotica de Rúa. Muchas gracias por brindarme un techo que yo me amo. Milagros García Jardines. Bueno, que es un proyecto bueno porque ayuda a los necesitados y cosas que no está haciendo este país está ayudándonos en este proyecto. Gracias.